The Family Watch y otras entidades han promovido hoy una jornada sobre la familia, unas jornadas por primera vez en el Congreso. ¿Con qué resultado hasta ahora? Adrián Naranjo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ha sido la ministra de Sanidad, Doulouse-Monserrat, la encargada de inaugurar esta jornada, que por cierto acaba de terminar hace tan solo unos minutos, y que ha tenido como objetivo promover la figura de la familia, de todas, sin excepciones. Y como decías, también han acudido otras entidades, han venido con las ideas muy claras para pedir políticas que favorezcan a la familia, porque dicen que la familia es el presente y el futuro de la sociedad. Estamos trabajando constantemente para mejoras en protección de la familia. Las parejas en España necesitan un poquito más de apoyo y necesitan también sentirse con una seguridad en el empleo. En estos momentos no es fácil animarse a atraer a una persona que no se cría sola. Tenemos que entender que hay distintos tipos de hogares, que hay familias, que hay y que necesitamos una protección, necesitamos integrar. No.